Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esta tiene que ver con el equipo Aston Martin, porque Aston Martin F1 Team ficha al jefe de aerodinámica de la escudería Mercedes y bueno, como sabemos Eric Blainting se unirá al equipo domicilado en Silverstone a finales del año siguiente, o sea 2022 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Aston Martin sigue amarrándose para el futuro, Lawrence Stroll no quiere dejar de lado sus ambiciosos objetivos que pasan por alcanzar en algún momento los títulos de Fórmula 1 y pretende formar un equipo de serias garantías alrededor de sus pilotos, tanto el canadiense Lance Stroll como el alemán Sebastian Vettel que van a continuar en la escudería domiciliada en Silverstone el año que viene, bueno los movimientos de parte del magnate canadiense pretenden ser de renombre, así lo es el fichaje más reciente que se filtró en los medios de comunicación el de Eric Blainting, quien es el actual jefe de aerodinámica del equipo que dominó toda la actual era híbrida, o sea Mercedes-Benz y bueno una fuente interna del equipo con futura sede en Norton Tomshire en Reino Unido confirmó que Blainting, quien es el responsable de aerodinámica del equipo con cuartel general domiciliado en Brackley desde la temporada 2017 y que previamente ocupó cargos relacionados en la misma materia con los equipos Ferrari y Red Bull Racing se va a unir a ellos a finales de la temporada siguiente, o sea 2022, aunque todavía no existe una fecha o un mes exacto bueno, esto fue lo que confirmó el portavoz del equipo domiciliado en Silverstone en unas palabras recogidas para el medio de race, cuyas palabras son estas podemos confirmar que Eric Blainting comenzará a trabajar para el equipo Aston Martin Fórmula 1 el próximo año su fecha exacta de llegada a 1 está confirmada, la transición del equipo Mercedes F1 a nosotros mismos será amistosa bueno, así este fichaje será uno de los que más de lo que se está realizando Aston Martin de cara a su prometedor futuro por ejemplo, se unirá al equipo, al conjunto verde Martin Wittsman, quien era mítico trabajador del equipo McLaren durante 25 años y que ocupó la escudería con cuartel general domiciliado en Woking, el cargo director del equipo entre los años 2008 y 2014 el británico desempeña desde octubre el cargo de CEO del equipo de Aston Martin Performing Technologies que incluye al mismísimo equipo Fórmula 1, aparte de desarrollar la capacidad de técnicas y la propiedad intelectual del grupo Aston Martin se espera que las de Blainting y Wittsman no sean las únicas llegadas al equipo Aston Martin está pendiente al equipo verde la llegada de Dan Follos, que procede desde Red Bull Racing como nuevo director técnico, pese a que los del equipo con cuartel general domiciliado en Silverstone anunciaron el fichaje en el reciente mes de junio, la escudería de las bebidas energéticas afirmó luego que aún era trabajador suyo y que tenía contrato hasta la temporada de 2023 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao